A continuación, Matemática Cuarto Primario. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Ángel García y en esta oportunidad desarrollaré el tema Medidas de Masa del área de Matemática correspondiente a Cuarto Grado de Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le va a ayudar a ejercitar algunas habilidades y destrezas como la habilidad numérica. Es muy importante que prestemos mucha atención también. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con suficiente agua y jabón. En esta oportunidad, yo solamente tengo a la mano un poco de gel y sin duda es muy importante que lo utilicemos. Recuerda siempre hacer el lavado completo de manos. Recuerda que hay varios pasos que debes de seguir para poder mantener la higiene. Así que es muy importante que sigamos todas estas recomendaciones. Además de eso, quiero recomendarte que por favor tengas a la mano una hoja de cuadros o un cuaderno con cuadritos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar matemática. De preferencia tiene que ser con cuadritos. Aparte de eso, debes de tener también a la mano un lápiz, un borrador, un sacapunta que en su momento te van a ser de mucha utilidad. Vamos al tema directamente. Medidas de masa. En este caso, cuando hablamos de masa, estamos hablando de medidas de peso. En otras palabras, estamos hablando sobre medidas de peso. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta en esta ocasión solamente onzas y libras. Muy bien. Si tú quieres hacer alguna anotación importante, puedes iniciarlo haciendo de la siguiente manera. Por ejemplo, toma en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de onzas y libras. Sin embargo, en una clase posterior vamos a hablar sobre arrobas hasta llegar a un quintal en peso. Muy bien. Dieciséis onzas equivalen a una libra. Debes de tenerlo muy en cuenta. Dieciséis onzas equivale a una libra. Veinticinco libras van a ser una arroba. Y así, sucesivamente, cuatro arrobas van a ser un quintal. O puede ser de la siguiente manera. Cien libras van a ser lo mismo que un quintal. Esas son algunas medidas que tú debes de tener ahí muy presente para poder utilizarlas en su momento. Bueno, vamos a ver el primer problema en cuanto a las medidas de masa o medidas de peso. Como tú le quieras llamar. Por ejemplo, Camila compró una bolsa de café. ¿Sí? Se fue a la tienda, compró una bolsa de café. Y observó una medida de peso que no le parecía muy conocida. Si tú tienes a la mano tu libro de texto de matemática, en la páginas 106 y 107, te darás cuenta que en vez de que esa bolsa de café dijera una libra, decía 454 gramos. Entonces, a Camila no le pareció muy conocida esa medida de peso. Muy bien. Para ello debemos de entender que el gramo, ¿sí? El gramo es una unidad para medir el peso. El gramo es una unidad para medir el peso. Entonces, si en la bolsa que Camila compró decía 454 gramos, ¿a qué equivalía eso? Bueno, debemos de tomar en cuenta, y tú puedes hacer la anotación correspondiente, que una libra tiene 454 gramos aproximadamente. Si tomamos en cuenta eso, se nos va a hacer mucho más fácil poder entender algunas otras medidas de peso, que conforme vayamos desarrollando la clase, vamos a tener que resolver algunos pequeños problemas en cuanto a situaciones como esa. Vamos a tomar en cuenta entonces el gramo. Algo bien importante, la abreviatura de gramo es una G, ¿sí? Una G minúscula. Entonces, si ya te ubicaste en la página 106 y 107, en la página 107 tenemos un problema que dice, ¿cuántos gramos pesará un niño de cuarto grado? ¿Cuántos gramos pesará un niño de cuarto grado? Y alguien responde y dice, yo peso 70 libras. Como una libra tiene 454 gramos, mi peso en gramos será un número muy, pero muy grande. Tomemos en cuenta lo siguiente. Para medir el peso de objetos grandes, es adecuado utilizar otra unidad de medida, otra unidad de peso que se llama kilogramos. Kilogramo, kilogramos, muy bien. Un kilogramo, ¿a cuánto equivale? Un kilogramo equivale a mil gramos, mil gramos. La palabra kilo, en este caso, nos da la idea de mil gramos. La abreviatura de kilogramo es KG, minúsculas. Un kilogramo equivale entonces, en libras, a 2.2 aproximadamente. 2.2 libras aproximadamente. Tomando en cuenta todo eso, yo sé que en casa estás aprovechando todos esos espacios importantes para poder anotar y tomar en cuenta todos estos tips que estamos dando. Yo sé que se te va a hacer mucho más fácil poder resolver entonces algunos de los problemas que aparecen en la página 107. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a tratar de resolver algunos de estos problemas y las preguntas que aparecen en la página 107. Dice, ¿cuántos gramos equivalen a una libra? ¿Cuántos gramos? Ya lo aprendimos. ¿Sí? 454 gramos aproximadamente. Así lo habíamos dicho. Bueno, vamos a la pregunta número dos. Pedro compró dos libras de azúcar. ¿A cuántos gramos equivale lo que compró? ¿A cuántos gramos? Bueno, vamos a la pizarra entonces y vamos a tratar de resolver, de resolver entonces esto. Si ya dijimos que una libra equivale a cuántos gramos? Vamos a 454 gramos, ¿sí? Gramos, minúscula, g minúscula. 454. Entonces dice la pregunta dos. Pedro compró dos libras de azúcar. ¿A cuántos gramos equivale lo que compró? Bueno, seguramente tú sabrás que lo debemos de multiplicar por dos para poder sacar nuestra respuesta. Dos por cuatro, ocho. Recuerda siempre el procedimiento. Iniciamos siempre en el lado derecho, lado de unidades, luego vamos a decenas y luego centenas. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. ¿Sí? Diez. Entonces, como tenemos dos números, que serían estos diez, nos llevamos entonces el uno hacia el otro lado. Dos por cinco, diez. Luego que tenemos eso, no se nos olvida entonces hacer la sumatoria final. Dos por cuatro, ocho. Más uno que llevamos, nueve. Respuesta entonces a esa pregunta, 908 gramos. Ahí tenemos entonces la respuesta. La pregunta decía, Pedro compró dos libras de azúcar. ¿A cuántos gramos equivale lo que compró? Y tenemos entonces 908. Muy bien. La número tres. ¿Cuántos gramos equivalen a un kilogramo? ¿Cuántos gramos equivalen a un kilogramo? ¿Tú lo recuerdas? Ya lo anotamos en el cuaderno también o en la hojita. Dice que son mil gramos. Pregunta número cuatro. Juan pesa 65 libras. ¿A cuántos kilogramos y gramos equivale su peso? ¿A cuántos kilogramos y gramos equivale su peso? Bueno. Vamos entonces a tratar de resolver esa siguiente pregunta. Vamos a borrar. Y tú puedes empezar a realizar ya la respuesta correspondiente a esa pregunta. Estamos en la pregunta número cuatro. Juan pesa 65 libras. ¿A cuántos kilogramos y gramos equivale su peso? Bueno. Dijimos 454, que son, en este caso, los gramos, ¿sí? 454 y lo vamos a multiplicar, en este caso, por 65. Cuando ya tenemos esa multiplicación, 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 5, 25, más 2, que tengo 7. Llevo 2, 5 por 4, 20, más 2, 22. En este caso, dejo una gradita, que es la que nos va a tratar de hacer la diferencia cuando estamos haciendo la respectiva multiplicación. Por lo tanto, seguimos multiplicando el otro. Estos probablemente ya no me sirvan porque ya los utilicé para poder realizar la multiplicación. Entonces, del primer multiplicando, 6 por 4, 24. 6 por 5, ¿cuántos llevo entonces? 24. 6 por 5, 30. Más 4, 34. Llevo 3. 6 por 4, 24. Y 27. Muy bien. Entonces, acá realizo una suma. 0, 11, llevo 1, 7, 9 y 2. 29,710. Muy bien. Entonces, revisemos si estamos bien. 5 por 4, 20. Llevo 2. 5 por 5, 25. 27. ¿Sí? 5 por 4, 20. Más 2, 22. Sí, creo que tenemos entonces ya nuestro resultado. ¿Cuántos? La pregunta es, ¿a cuántos kilogramos y gramos equivale entonces este peso? Cuando estamos hablando de 29 mil, acá es donde le vamos a poner atención, 29 mil, 710. Entonces, estamos hablando de 29 kilogramos, ¿sí? Y 710 gramos. Y 710 gramos. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta número 4. ¿A cuántos kilogramos y gramos equivale entonces el peso? Ahí está la respuesta. Número 5. Escriba el nombre de 5 objetos cuyo peso es adecuado medir en gramos y 5 objetos para poder medir en kilogramos. Entonces, eso sí, definitivamente ya te queda a ti para que lo puedas resolver en casa y puedas tratar la manera de tener entonces ya las respuestas, pensar en los diferentes objetos que pueden tener esos pesos. Muy bien, al final, al final de la página 107 dice, experimentemos, ¿cambia el peso o no? Bueno, si nos vamos a pesar en una balanza y yo llego sin nada y me peso, me ubico en la balanza, me va a dar una cantidad en peso. Pero si yo vengo y me jalo una maleta un poco más grande, ¿va a cambiar el peso? Sí, ¿verdad? Va a cambiar porque va a ser la diferencia entonces en cuanto al peso de la maleta que yo voy a llevar. ¿Cuál es el otro ejercicio que se encuentra ahí? ¿Cambia el peso o no? No, si yo llego a la balanza y me coloco recto, ¿va a cambiar el peso si yo me coloco solamente en un pie? ¿Sí o no? ¿Va a cambiar el peso? Definitivamente no. Muy bien, si me agacho, ¿va a cambiar el peso? Definitivamente no. Si levanto las manos, ¿va a cambiar el peso? No, mantengo el mismo peso. Muy bien. Hay otros ejercicios que tú puedes realizar, aparecen en la última parte de la página 107. Por lo tanto, es importante que sigamos todas estas recomendaciones para poder realizar todos estos ejercicios. Hemos trabajado el día de hoy algunas medidas de masa, medidas de peso, para los cuales hemos tratado de hacer muchas anotaciones importantes, las cuales tú debes de tener en tu cuadernito de matemática o en alguna hoja, y recuerda siempre guardar todos esos materiales en tu portafolio de Aprendo en Casa. Un saludo muy especial para Pablo, que hoy nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Ten presente, guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa el día de hoy? Puedes compartirlo con una persona adulta o con cualquier persona que pueda estar ahí a tu lado para poder hacer una retroalimentación de lo que has aprendido. Recuerda, el 25 de junio es el Día del Maestro, así que la felicitación para todos los maestros a nivel nacional. Y te recordamos, lávate las manos con agua y jabón o gel. Y lo más importante, por favor, quédate en casa. Hasta la próxima.